La Liga, la Liga de la Ciencia, es alfa, es veta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. ¡Bravo! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la Televisión Pública. Seguimos con los especiales de verano. Como notarán, estoy sola, así que le mandamos un beso a Andrés, que está de vacaciones, muy merecidas. Seguimos con estos especiales de verano que nos gustan tanto, donde nos metemos un poco en cada una de las disciplinas de la mano de los mejores, que son nuestros columnistas. Por suerte, están saliendo hermosos, hermosos, hermosos. Cada tema me da ganas de o ser química o dedicarme a la astrofotografía. Los mensajes que nos llegan en las redes sociales son muy, muy, muy lindos. Por favor, sigan escribiéndonos. Nuestros columnistas están cosechando un montón de fans. Y ahora llega un programa que tenía muchas, muchas ganas de hacer, el especial de Consu López sobre tecnología y programación. Le damos un fuerte aplauso a recibir a Consu. Consu, ¿cómo vas? Bien, bien. Entra acá. Sí, ¿no? Mucho verte, sí, sí. Bueno, bueno, no está Andrés, pero bueno, pero estoy yo. Estamos acá, sí, sí, ¿qué tal? Bueno, Consu, como sabrás, estos especiales de verano, donde nos metemos un poco en cada uno de los temas de nuestros columnistas, también nos sirven para conocerlos a ustedes un poco más. Estuvimos ahí indagando en la vida privada de cada uno de estos miembros de la Liga de la Ciencia. Así que antes de arrancar con el tema del día, quería preguntarte un poco, bueno, ¿qué estudiaste vos? Yo me recibí de ingeniera en sistemas de información en la UTN, en la Facultad Regional Córdoba. Y después, a los años, hice una maestría en ingeniería de software. Me especialicé en una partecita o en una de las betas que me daba la ingeniería en sistemas. ¿Y siempre supiste que querías estudiar eso? ¿Cómo fue la Consu de los 17? Viste que uno se empieza a preguntar qué hacer de su vida. ¿Cómo era? Me encantaría contestarte de que este fue el sueño de mi vida y que siempre lo supe, pero no. Bien, está bueno. Yo cuando era adolescente, tenía 15, 16 años, pasé de querer estudiar arquitectura, periodismo. Pasé también a pensar que quería hacer física nuclear y soñaba con irme al balseiro. Así que bueno, ahí sí. Me siento identificada. Pero bueno, ¿viste cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Lo que sí tenía muy claro era que me gustaban mucho las ciencias exactas. Me encantaba matemáticas como materia en la escuela. Y bueno, entonces como empecé como a tironear ese hilo, a ver a dónde me llevaba. Y ahí encontré carreras como licenciatura en matemáticas, efectivamente. Y descubrí que las ingenierías tenían como un poco de eso. Exploré ingeniería civil, pero bueno, como en mi casa me llevaba bien con la compu. Y dije, bueno, ingeniería en sistemas puede ser algo que esté bueno. Yo no sabía qué era la programación. Yo no sabía qué iba a hacer. Yo no sabía nada. Y a medida que me fui metiendo en la carrera y conociendo a profes y a gente que trabajaba en el ámbito, fui descubriendo qué es, digamos, o qué era potencialmente lo que podía hacer una ingeniera en sistemas. Entré con muchas dudas, pero acá sigo. Amo mi carrera, amo lo que hago y principalmente porque te da un montón de betas y un montón de posibilidades y de trabajar en ámbitos sumamente diversos, lo cual es espectacular. ¿Y tuviste algún mentor o mentora que te haya marcado? Tuve muchos mentores y mentoras a lo largo de mi carrera. Tuve profes que me acompañaron y me aconsejaron en mi vida académica, en mi vida profesional. Cuando fui a estudiar la maestría, donde viajé a Estados Unidos con una beca, ahí también tuve un mentor que era mi profe o mi director de tesis, de investigación de maestría, del cual aprendí mucho no solamente sobre la ingeniería, sobre la programación, sino en cómo ampliar esto, cómo meterme en la ciencia a través de esta disciplina. Conocí mundos nuevos y hoy también tengo mentores en la industria, en la empresa en la que trabajo. También hay personas que me siguen ayudando y acompañando el desarrollo de mi carrera. ¿De qué se trata tu trabajo ahora? Yo hoy trabajo en una empresa que desarrolla en particular un producto para encastrar sistemas. Hoy vemos que hay muchos sistemas, las empresas, las organizaciones, las ONGs, tienen por ahí diferentes sistemas que hacen diferentes cosas específicas. Lo que hace la empresa para la que yo trabajo es construir como este adaptador entre los diferentes sistemas. Por ejemplo, viste cuando vos llamás a un call center y te dicen, bueno, poné tu número de cliente. Bueno, probablemente hay algún sistema que maneje los clientes, pero hay otro sistema que maneja las quejas, los servicios que vos tenés instalado en tu casa. Entonces, este adaptador o pegamento hace de que todos esos datos y toda esa información viaje de manera automática y sin que haya tanta intervención humana de, no sé, poner el número de cliente cada vez que necesito acceder a un sistema. Muy bueno, muy útil. Bueno, y el mundo de la programación, de la computación, la verdad que es gigante. Así que en el día de hoy nos vamos a enfocar en la programación y el aprendizaje. Ya hablamos varias veces sobre qué es la programación, pero bueno, el público se renova y a mí a veces me parece que me viene bien recordarlo. No sé si lo tengo tan claro. ¿Qué es programar? Me parece genial que repasemos de nuevo el concepto de qué es programar. Programar es poder darle instrucciones a una computadora para que haga algo de manera automatizada. Para poder programar necesitamos hablar el lenguaje que habla esa computadora. Y así como las personas hablamos muchos idiomas, las máquinas también hablan diferentes idiomas según lo que querramos construir y según la necesidad o el problema que estamos intentando solucionar. Hoy hasta podemos hablarle de forma natural a una máquina, por ejemplo, los asistentes virtuales. Claro, o los bots esos que uno le escribe y te contesta. O sea, no necesitas saber un lenguaje diferente y pareceríamos más o menos, a veces más, a veces menos. No sé en qué estado está la cuestión de hablarle así a las computadoras, pero parece que nos entendemos. Parece que nos entendemos un poco con algunas instrucciones que se han podido desarrollar para poder comunicarnos de esa manera. Pero la realidad es que no siempre nos hemos podido comunicar de esa forma. Y además necesitamos darle instrucciones mucho más básicas para que esa máquina pueda aprender qué es lo que queremos que haga. Antes, o sea, cuando hace muchos años, esas instrucciones se las dábamos a través de tarjetas perforadas. O sea, saber programar significaba aprender a construir esas tarjetas. Acordémonos de que las computadoras en lo más básico leen ceros y unos. Claro, el lenguaje binario, ¿no? El lenguaje binario, exactamente. Después, la disciplina avanzó. Fuimos generando y aprendiendo más de esta relación con la máquina. Y se fueron desarrollando otros lenguajes en donde no hizo falta saber al nivel de 0 y 1. Pero bueno, acá hay como varias... La palabra aprendizaje salió muchas veces. Porque hoy, en el mundo en el que vivimos, cada vez es más importante aprender ese lenguaje. Aprender al menos un lenguaje para comunicarnos con la computadora, poder desarrollar nuevas tecnologías, poder solucionar nuevos problemas a través de la programación. Espectacular, Gonzo. Tenemos un re buen programa. En el segundo bloque van a venir invitados e invitadas que nos van a contar sobre cómo aprendemos a programar y por qué es tan importante de compartir y esas ganas de que mucha más gente aprenda. Que no es tan difícil como quizás a veces parece. Y ahora nos vamos a meter con un informe que hiciste. Sí, fui al Instituto de Ciencias de la Computación de la UBA. Visité el edificio nuevo, cero más infinito. ¡Ah, qué divino! Hermosísimo. Ahí me recibió el director del Instituto, Sebastián Uchitel. Y visité uno de los laboratorios del Instituto, el laboratorio de robótica. Así que eso también vamos a ver en el informe. Espectacular. Vayamos a verlo. Computación y tecnología es mucho más que programar. Los avances tecnológicos son rápidos y vertiginosos. Asimismo, necesitan de la rigurosidad científica para poder avanzar. En Argentina se generan proyectos de investigación de reconocimiento internacional. Hoy vamos a visitar al Instituto de Investigación de Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Qué proyectos se llevan a cabo? ¿Cómo la ciencia ayuda a empujar a la tecnología? Vamos a verlo. ¿Ceguas? Ciencias de la Computación. ¿Qué es? En Ciencias de la Computación lo que hacemos es estudiar qué puede hacer una computadora. ¿Qué puede computar? ¿Qué problemas puede resolver? ¿Qué problemas no puede resolver? Y los problemas que puede resolver, cómo hacemos para que los resuelvan más rápido, mejor. Y también estudiamos cómo hacer para que quienes tienen que programar una computadora puedan programar mejor, con menos errores, más eficientemente, menos tiempo. ¿Por qué necesitamos traer a la ciencia, a la computación, a la informática, a la programación? Bueno, porque tenemos preguntas abiertas. Tenemos preguntas que no sabemos las respuestas y que necesitamos un método sistemático de tratar de responder esas preguntas y saber si están bien respondidas, que es lo que hace la ciencia, de alguna manera. ¿Y qué preguntas se hacen acá, en el Instituto de Investigación de Ciencias de la Computación de la UBA? Una de las preguntas que nos hacemos, por ejemplo, es cómo podemos ayudar a los programadores a que programen mejor, con menos error. ¿Vos sabés qué hace un programador? Un programador, o una programadora, se sienta en una computadora con un procesador de palabra o algo que se parece y escribe. Y vos sabés que cuando escribimos un procesador de palabra, el procesador de palabra nos ilumina y dice acá, hay un error, pusiste tal palabra con C cuando va con S. O es de la ilumina y dice, falta una coma. O esta frase no está bien construida, tiene dos verbos. Todas esas cosas nos ayudan a una persona común y corriente a escribir un texto que no tiene errores y que la otra persona va a poder interpretar como nosotros queremos que lo interprete. Los programadores y las programadoras tienen el mismo problema, que escriben y cometen errores. Errores de meter el dedo mal y poner una C en vez de una S, poner una coma mal, o escribir algo que no se dan cuenta que la computadora cuando lo interprete a ese programa va a hacer algo inesperado. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer que esas ayudas también las dé una computadora a una persona que quiere programar algún juego o alguna aplicación, lo que sea? Tenemos también un laboratorio de robótica, donde se hacen cosas muy interesantes con diversos tipos de robots, cuadrúpedos y con ruedas y con hélices y demás. También tenemos gente que estudia cómo enseñar computación. Claro, súper clave. La didáctica de la ciencia de la computación y de la programación es un tema, evidentemente, súper importante y hay un montón de preguntas que tienen que ver con cómo ir introduciendo conceptos, en qué orden, cuáles son las mejores técnicas. La enseñanza de la matemática tiene, obviamente, muchos años, la de la computación no tanto. Pablo, contame, ¿qué es lo que se investiga acá? ¿Qué preguntas se responden en este laboratorio? Bueno, este es el laboratorio de robótica y sistemas embebidos y nosotros acá tratamos de dotar a los robots de la capacidad de percibir, ni más ni menos. Así como los humanos tenemos distintos sentidos, la vista, el oído, el tacto, bueno, a los robots también se les puede proporcionar de la capacidad de visión, de audición, incluso de tacto. ¿Y para qué queremos que los robots puedan percibir? Bueno, para que puedan interactuar. ¿Tenés algún ejemplo para mostrarnos? Sí, mirá. Por acá tenemos un prototipo que desarrollamos en el laboratorio. Se trata de un cuadracóptero. Es un robot aéreo que tiene cuatro hélices y que, bueno, justamente lo usamos para hacer experimentos. ¿Experimentos de qué? De navegación autónoma. Ajá. La idea es que el robot pueda aprender a navegar un circuito en el 3D, en el espacio, y después lo pueda repetir de forma autónoma. ¿Para qué sirve eso? Bueno, para muchas aplicaciones. Imagínate, por ejemplo, que estamos en la playa y queremos recorrer la playa para saber si hay una persona que corre peligre, que se está ahogando. Bueno, este robot, a partir de tener un circuito ya prendido, puede navegar de forma autónoma durante toda la playa y puede, con una imagen, detectar si hay personas que, por ejemplo, se están ahogando o corren peligro de ahogarse. Y pueden dar un aviso para que el guardavidas vaya a buscarlo. Imagínate, en una mina donde trabajan muchos mineros también, puede estar recorriendo la mina, lugares donde por ahí el GPS no funciona y el robot puede guiarse por visión o por unidad inercial y puede saber si hay algún operario que está corriendo peligro. Todas las preguntas que ustedes tienen necesitan ser respondidas, me imagino, para avanzar lo que está sucediendo por fuera del laboratorio, en la industria, en el gobierno, en el ámbito público. ¿Cómo es su interacción con todo lo que no es universidad e investigación? Bueno, nosotros interactuamos cada vez más con el Estado. Muchas veces nos vienen a buscar, a preguntarnos, bueno, si los podemos ayudar en tal cosa, en tal problemática, en tal otra. Y nos vinculamos entonces con distintas organizaciones. Nos vinculamos con empresas que se acercan y dicen tenemos este problema. Nos vinculamos porque, además, nuestros graduados se van a todos estos lugares. Y la interacción es indirecta, pero hay una comunicación a través de los graduados, por supuesto, y lo celebramos. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes encuentran para hacer ciencia en esta área? Nuestro mayor desafío es la gente. ¿Por qué? Porque hay una atracción tan grande por recursos humanos en el planeta, gente capacitada en la informática, que traccionan y se llevan a gente a trabajar en la industria. Muchas veces afuera, pero si no es afuera, es en la industria local. Y de alguna manera los primeros en irse son los investigadores o los potenciales investigadores, que son los estudiantes de doctorado. Estamos en un momento donde tenemos pocos estudiantes de doctorado, por ejemplo, y los grupos les está costando sostener su dinámica. Porque, bueno, la tentación de trabajar en el mundo industrial es muy grande. ¿Y por qué alguien sí debería acercarse a hacer la carrera de investigador, de investigadora o el de doctorado? Bueno, primero porque es divertidísimo. Ser ciencia es muy divertido. La idea de vos proponer la pregunta y dedicarte cuatro años a tratar de responderla, que es un doctorado, para resumirlo, es maravilloso. Además de que esos resultados pueden tener un impacto tremendo en la sociedad. Pero el día a día es que es divertido. Sin dudas. Además de saber que uno está respondiendo de fondo preguntas y dando respuestas a cosas que van a verse plasmadas y que lo vas a ver. O sea, cómo avanza la educación respecto a la ciencia de la computación. Cómo hacemos que haya más gente que programe. Porque resolviendo problemas de ingeniería de software habilitamos a que más gente pueda programar. Así que, bueno, sin duda ese debe ser el mayor atractivo. Y ojalá que alguien que nos esté mirando se inspire y tenga ganas de este camino también. Sebas, infinitas gracias. Gracias por recibirnos hoy y por abrirnos las puertas de tu nueva casa, de su nueva casa. Así que, bueno, muchos éxitos y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, gracias a vos. Muy lindo. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia Todo Ciencia Mucho más que noticias científicas Seguimos en la Liga de la Ciencia en este especial de verano con nuestra columnista Consu que es ingeniera en sistemas. Y estamos hablando de ciencias de la computación, programar y aprendizaje. Y, por suerte, tenemos a tres invitados e invitadas que saben mucho de este tema. Estamos con Pia de Roboteam, Nicolás de Chicas en Tecnología y con Mara de la Fundación Sadovki. Y nos va a contar todo del programa Programar. Así que, bueno, Consu, te dejo que hagas la primera pregunta para que charlemos un poco de todos estos temas. Sí. Gracias, gracias, Euge. Y gracias por haber venido. Lo que queremos saber es por qué es importante aprender a programar. Bueno, arranco yo desde Roboteam. Nosotros trabajamos con niños y niñas un poco para buscar también que haya equidad y que haya más diversidad en la industria de tecnología en general. Y nos parece muy importante empezar a edades muy tempranas, justamente para que los chicos tengan ese sentido crítico de cómo funcionan las cosas, que despierte su curiosidad. Empezar a pensar que la tecnología está inserta en un montón de industrias y oficios, que es muy importante empezar a adquirir esas nuevas herramientas, sobre todo para que tengan más posibilidades al futuro, al momento de empezar a trabajar. Sobre todo eso, generar curiosidad y ese pensamiento crítico distinto de entender cómo funcionan las cosas desde lo más simple hasta lo más complejo. Buenísimo. Y Nico, en Chicas en Tecnología, a diferencia de Roboteam, trabajan con chicas adolescentes, que son un poquito más grandes. ¿Por qué es importante acercarlas a las adolescentes a la programación? Bueno, desde chicas, como decías con sus recién, trabajamos en el segmento de 13 a 23 años con mujeres de toda Latinoamérica. Y es súper importante trabajar en esa edad porque es una edad súper crítica en la vida en la que uno empieza a tomar decisiones sobre su vida, para dónde quiere apuntar, dónde quiere proyectarse, qué quiere estudiar, qué quiere trabajar, dónde quiere emprender. Y es súper necesario entender que hay una necesidad muy clave en el mundo hoy en día que los equipos de desarrollo de tecnología no tienen todas las voces representadas. Hoy sabemos que, hablando un poco de quienes estudian programación, que en Argentina solamente el 16% de la matrícula son mujeres. Entonces, ¿qué pasa en esos equipos de desarrollo cuando no todas esas voces y no todas las perspectivas están representadas a la hora de desarrollar tecnología? Es súper importante entender y lo que intentamos que las chicas también participen y comprendan es que la tecnología no es neutra. Está creada por personas y las personas tenemos sesgos y esos sesgos los transmitimos a la tecnología. Entonces, necesitamos que cada vez más haya más mujeres participando en la toma de decisiones de la creación de tecnología para que estén todas esas voces representadas. Entonces, nosotros trabajamos acercando al grupo de mujeres a distintos sectores de la tecnología, no solo la programación, haciendo diferentes iniciativas y programas gratuitos para chicas de toda la región. Cómo me hubiera encantado que existiera chicas en tecnología cuando yo tenía 15, no sé, me hubiera fascinado. ¿Y Mara? Bueno, nosotros desde la iniciativa Programar coincidimos plenamente con la visión de Pia y de Nicolás, pero pensamos que para que llegue a todas y a todas es importante que este conocimiento esté en la escuela. Que la escuela sea la transmisora de estos conocimientos, entendiendo que es el lugar en donde se democratizan los saberes y por una cuestión de justicia educativa, es importante que llegue a todos y a todas sin ninguna barrera particular, ni económica, ni sociocultural, ni siquiera si estoy viviendo en la ruralidad, ni por distancia, digamos. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos muy fuerte en la formación docente y en la generación de materiales didácticos como estos manuales que les permiten a los profes y a las profes enseñarles a los chicos y a las chicas, incluso desde el nivel primario, contenidos de programación. Así que para nosotros es fundamental que estos contenidos estén en el aula. Bueno, hermoso, hermoso lo que cuentan todos de llevar la programación a edades muchas más tempranas de por lo menos lo que la aprendí yo. Y en ese sentido me pregunto cuáles son los desafíos que encuentran en que niños, niñas o adolescentes lleguen al mundo de la programación y puedan aprender a programar. Yo creo que principalmente, bueno, desde Robatim empezamos, cuando iniciamos los talleres, a trabajar con chicos de 8 años en adelante, primero hasta 10, después hasta 12, luego ampliamos hasta 18. Y es muy diferente, primero, el material con el cual que utilizamos para poder abordar estas temáticas. No es lo mismo el sentido de abstracción y habilidades también manuales que tiene un chico de 8 años, que tiene una nena, no sé, tiene 16. Hay que pensar muy bien la propuesta pedagógica y también pensar qué posibilidades tenemos. Nosotros somos todos voluntarios, una utilidad se hace totalmente gratuita. Y pensar que es una experiencia, no solamente enseñarles lo técnico, sino qué pueden hacer con eso técnico. Particularmente el último programa que hicimos, que era de 15 a 18 años, que fue para todo el país. Ah, para todo el país. Y todos los chicos, sí. Ese programa era para adolescentes, pero nosotros les enviamos a su casa un kit con una placa de Arduino que ellos podían programar, conectar sensores. Pero también pensar que al hacer eso, ellos buscaban una solución a una problemática de su comunidad. Entonces tocaban hardware, programaban también, pero buscaban algo específico, un proyecto que dé una solución. Y eso genera que los chicos no solamente vean a la tecnología como algo interesante, sino que también la vean como que son agentes de cambio, que pueden generar algo distinto y que realmente le vean un sentido útil y que no quede solamente quizás en un jueguito o que salió bien un programa que están haciendo desde la compu. Chicas en Tecnología, ahora empezó acá en Argentina, pero ahora llega a toda Latinoamérica. Sí, digamos, dentro de lo que fue la pandemia, nos permitió, dentro de todo lo malo que representó la pandemia para todos y para todas, a nosotros nos permitió trabajar de manera online y nos permitió llegar a chicas de toda Latinoamérica, lo cual estuvo buenísimo también porque nos acercó a un montón de poblaciones y de realidades diferentes de las que veníamos trabajando. Mismo dentro de Argentina, que muchas veces es difícil presencialmente llegar a todos los rincones por falta de conectividad, por lo que implica viajar, digamos, entonces también esto nos permitió. El año pasado trabajamos con 1.500 chicas de toda Latinoamérica en estos programas de acercarlas a ellas un poco a la tecnología. Y por ahí, volviendo, quería contar algo sobre lo que preguntaban recién de cuáles son los desafíos. Siempre trabajar con el grupo de mujeres representa un desafío muy grande para nosotros porque es el grupo que históricamente les venimos diciendo como sociedad que es un sector al que no pertenecen. Nosotros, como les decía antes, estuvimos estudiando mucho sobre cómo es el problema de la brecha de género y lo que representa. Y, por ejemplo, el 10% de las chicas entre 10 y 14 años solamente se interesan por matemática. Entonces, ya llegan desde muy chiquitas con una idea formada de que este es un ámbito tal vez al que no son buenas, al que no tienen que pertenecer. Entonces, ir a buscar a mujeres adolescentes, para decirles que esto también es para vos, acá hay un montón de posibilidades de desarrollo, es un desafío enorme. Porque, de nuevo, es una población que históricamente viene siendo muy excluida de este sector. Así que ese es nuestro principal desafío, diría. Claro, sí, Consu siempre en sus columnas nos ha contado, pero que fue muy loco porque hace unos años había muchas mujeres que se dedicaban a la ciencia de la computación cuando de golpe fue un boom y ahora creció un montón. Ahora empezó a ser más un sector como mucho más masculinizado, dominado por los hombres. Lo cual también, bueno, como vemos, necesitamos a esas mujeres para que generen soluciones más diversas. Y es genial llegar a toda Latinoamérica para que esas chicas también empiecen a cruzar sus experiencias y que hayan experiencias más ricas. Me preguntaba para vos, Mara, cuál era el desafío que esa programación llegue al aula. ¿Cuáles son los desafíos que tienen con los docentes y alumnos y alumnas? Bueno, son múltiples, ¿no? Está por un lado el tema de la formación docente que lleva mucho tiempo porque hay que pensar que hay que formar a los docentes que hoy están en ejercicio más los docentes que se están formando o que se van a formar en el futuro. Y eso implica, en un país como Argentina, que tiene un sistema educativo federal donde cada provincia tiene su Ministerio de Educación y gerencia sus escuelas y su propia formación docente, implica acordar con un montón de actores políticos que toman sus decisiones. Entonces, en principio hay que lograr convencer de aquello que nosotros estamos convencidos que esto es importante, que es un tema de derechos, que tiene que ver con poder entender el mundo en el que vivimos y que todos tienen que tener acceso. Por esto mismo que decía Nicolás, ¿no? Porque cuanto más tarde llegamos con esta información a los jóvenes y sobre todo a las jóvenes más difíciles poder penetrar en sus intereses y acercarlos a estos conocimientos. Pero además está el tema de que haya equipamiento porque uno puede empezar a aprender a programar sin computadoras pero llega un momento en el que el equipamiento es necesario para poder avanzar en ese sentido. Sí, a mí me llamó la atención porque cuando un poco exploré el mundo del aprendizaje y la programación vi que había ejercicios que uno podía hacer sin computadora, lo cual a mí me parecía una locura. Digo, ¿cómo vas a programar sin una computadora? Pero como es lógica, ¿cómo vas a pensar? Yo aprendí a programar en papel. Claro, se puede hacer. Está bueno. No sé, me parece que es importante recalcarlo porque uno dice, no, ¿cómo voy a programar sin una computadora? Pero no, hay ejercicios que en definitiva es pensar esa lógica, ¿no? Que es importante para programar pero que es tan importante para otras habilidades de la vida en general. Aprender esa lógica detrás de la programación. Nosotros justamente ahora en Tecnópolis montamos un espacio en el espacio ferial donde los chicos pueden aproximarse a esto que contaba Consuelo al principio, de cómo es que una computadora ha sido una serie de instrucciones para resolver un problema y los chicos trabajan con material concreto. Montamos un espacio en donde nuestra plataforma PilasBloques, que es la que usamos para enseñarles de manera digital, se convierte en un espacio de realidad con los muñecos, con los almohadones, con los churrascos, con las ensaladas y los chicos tienen que, en equipos, construir un algoritmo para poder resolver y alcanzar el desafío. Entonces, digo, se puede empezar desde ese lugar pero luego en algún momento hay que poder acceder a la computadora. Luego están los directores y las familias y las negociaciones con los curricularistas para ver en qué espacio curricular estos contenidos van a tener su propia especificidad sin que haya que sacar otra cosa o agregar muchísimas horas. Entonces, bueno, es un trabajo arduo pero que venimos haciendo desde el año 2013 de manera continua y pensamos que hay muchas provincias argentinas que ya han avanzado mucho, Tucumán, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, tienen ya una decisión tomada y han ido avanzando en este sentido y los contenidos están cada vez más presentes en las aulas. Esperamos que el resto de las jurisdicciones también se vayan sumando a eso. Me pone muy contenta de escuchar eso de que la programación esté llegando a todos los rincones del país. A mí me da la sensación de que, digo, más allá de que obviamente hay cuestiones complejas, lógica y matemática, muy divertido. O sea, muy divertido. Es muy divertido. Cuando cualquiera que programó, aunque sea tres líneas de código y la computadora hace lo que vos querés, después de intentar, es como una descarga de dopamina que decís, ah, soy Mark Zuckerberg. No sé, como que te sentís súper bien. Yo soy muy fanática de Pilas Bloques, que es la herramienta que usa programar para enseñar a programar a niños y niñas y donde tenés que mover a personajes y ver que el personaje hace lo que vos querés es fascinante. Es realmente hermoso. Me preguntaba, Pía, ¿cómo hacen ustedes para acercar la programación a niños y niñas? Bien, retomando algo que dijo Mara también, el desafío muchas veces son los padres, ¿no? Ah, mirá. En nuestro caso, los chicos anotan, los más chiquitos anotan por los padres, son los más adolescentes como que se anotan por sus propios medios. Pero también hay un tema estructural, ahí de estereotipos, ¿no? Nos pasó muchas veces que una mamá o un papá traía a su hijo varón y no a su hija mujer al taller. Mirá. Generamos como un universo paralelo donde el 50% son varones, el 50% son mujeres. Y sin embargo, no los traen. O cuando ganaba la vacante, no sé, la hija mujer preferían darse al varón. Bueno, eso es todo un tema que otros como adultos... ¡No, que es horrible! Les estoy contando historias reales que nosotros nos queremos morir porque yo digo, si yo no hubiera tenido padres que me hayan impulsado a estudiar la carrera de Ingeniería Electrónica, que es lo que estudié, esto no hubiera sido posible. Depende también de nosotros como adultos generar ese espacio de aceptación e impulso a las vocaciones, cualquiera sea. Y bueno, ese era como el primer desafío. Ahora con adolescentes, bueno, cambia un poco, los chicos y chicas anotan llamadas por su cuenta, pero también no saben muy bien qué encontrarse porque son talleres que son abiertos y no se conocen entre sí. También trabajar en diversidad, en chicos, un chico de Tucumán con una chica de Córdoba y un chico de Ushua y armar equipos y armar un proyecto sin conocerse en dos meses es muy complejo. Pero creo que va también por el lado de lo lúdico, de lo que vos decías, que es divertido. La primera vez que prendan un LED es como... Se prenden alucinante. Claro, no pueden creer de no saber nada pasar a eso. Es una cosa hermosa. Justo ayer, una de las ex participantes publicó en Instagram que puso en un display hola robotim y eso no es algo que les habíamos enseñado nosotros, sino que es algo que les dejamos capacidad instalada, ellos les dejamos los kits para que sigan aprendiendo. Que también habla de la parte de tener infraestructura, de tener acceso al material para poder aprender. Ustedes usan Arduino, ¿no? Para este taller que estuvimos haciendo en pandemia fue la forma de resolver la falta de cercanía. Enviarles por correo los kits a los chicos y que son una especie de... Como está el software abierto que es programas donde uno puede entrar cualquiera, cualquiera puede modificar, todos se arman comunidades donde se comparten cosas. El hardware abierto sería como lo mismo, pero en material concreto donde uno puede hacer, no sé, desde un detector de humedad que te riegue la planta hasta prender una lucecita que te avise si alguien se movió. ¿Está bien lo que digo? Tal cual, es una placa que digamos sus planos son libres, cualquier fabricante los puede tomar. Eso también genera que esos kits sean de bastante bajo costo que, bueno, al comparar con kits más comerciales esto permite mayor accesibilidad que las escuelas compren. La dificultad que tiene es que se programan en un lenguaje muy parecido a C y requiere también ciertas habilidades de conectar sensores y elementos y eso ya lo pueden hacer para chicos más grandes. Claro. Así que, bueno, tienen sus pros y sus contras. Creo que acá el desafío es, como les decía al principio, adaptar, digamos, a la edad los materiales disponibles y sobre todo esto, tratar de transmitirlo como algo que es para pasarla bien, para aprender una nueva herramienta, que esas herramientas les va a abrir un mundo maravilloso de oportunidades y que también es algo que genera equidad, ¿no? O sea, hoy por hoy para mí la tecnología genera eso, genera la posibilidad que una persona que quizás tiene alguna discapacidad, bueno, se equiparable a otra persona porque tiene algo que le ayuda a hacer tareas que antes no podía hacer. una persona tiene, no sé, poco acceso a ciertas herramientas lo puede hacer a través de un teléfono, como decías, con internet, pensarlo desde ese lugar y los chicos particularmente son muy sensibles a esas cuestiones sociales, a esas ganas de cambiar el mundo. Yo creo que va por ahí el tema y en nuestras estadísticas vemos que particularmente las chicas tienen un muy buen desempeño cuando se mezcla tecnología con impacto social y con ganas de generar cosas para la comunidad. Y algo que noto que por lo que me cuentan y por las columnas de Consu que quizás está también esta idea de que uno programa solo y haces y yo lo que veo por todo lo que me cuentan es que no, que hay equipo, que hay colaboración, que se necesitan muchas manos programando, chequeando, pensando ideas, compartiendo. Diferentes roles, no todo el mundo hace lo mismo, o sea, hay diferentes personas que forman parte de estos equipos que hacen diferentes tareas. No sé qué nos pueden contar ustedes al respecto. Bueno, nosotros montamos un stand al lado del de Pilas Bloques que le habla justamente a los adolescentes que están pensando o a los jóvenes que están tratando de decidir qué van a estudiar con la idea de pensar en sus vocaciones e interpelarlos desde sus intereses. Bueno, te interesa la música, la moda, el deporte, los juegos, cómo se cruzan esos mundos con la tecnología. Y creo que justamente los equipos de trabajo de hoy en día dan cuenta de esa interdisciplinaridad. Tienes gente de sociales que trabaja con gente de tecnología, pero tienes científicos que trabajan con gente de tecnología, tienes gente del deporte que trabaja con gente de tecnología. Entonces, me parece que cualquiera de nosotros desde sus propios intereses puede encontrar un cruce interesante que se pueda potenciar desde lo digital. Y para esas conversaciones es importante que todos sepamos un poco de lo que sabe el otro. Y entonces todos sabemos algo de deporte, algo de moda, algo de música, pero de programación, si no tenemos esa formación en la escuela, no sabemos nada. Programar no es algo mágico, ¿no? De que es divertido, pero tiene sus frustraciones. No sé si Nico, no querés contar algo de cómo trabajan con las chicas para manejar esta frustración y entender de que no es algo que se aprende de un día para el otro. Sí, primero quería como decir que comparto 100% que casi no hay acciones mediadas que no estén mediadas por la tecnología hoy en día. Es verdad. Ni hablar. Cómo compramos, cómo nos divertimos, cómo consumimos cultura, películas, cómo no vamos de viaje. O sea, todo hoy en día está atravesado por la tecnología. Sí. Cuanta más herramientas adquirimos, más facilidad tenemos para resolver problemas porque muchas veces, sobre todo nos pasa con las chicas que son muy buenas usuarias. Uno le da cualquier dispositivo, cualquier plataforma, cualquier app y en dos minutos aprenden a usarla. Ahora cuando las enfrentamos a, ok, ahora crea algo por tu cuenta para resolver una problemática, en general ninguno de nosotros, los que no venimos del palo técnico, tenemos muchas herramientas para enfrentarnos a eso. ¿Cuál es tu background? Yo soy psicólogo. Ahí va. No, pero está bueno también. Sí, sí, sí. Después estudié una maestría en educación y tecnología. Ahí va. Pero no sé programarse hace muy poquito, lo justo y necesario, pero no soy un experto en programación. Y nos pasa todo el tiempo eso, ¿no? Los que no venimos tanto de haber estudiado cosas técnicas, en general, siempre recurrimos a soluciones ajenas. Entonces, está bueno también empezar a incorporar como, ok, ¿cómo lo solucionaría yo? ¿Qué herramientas tengo para pensar esto? Me encantó este panel. Súper diverso. O sea, re importante que haya educación formal, ¿no? De las ciencias, de la computación, de la lógica que hay detrás de todo lo que estamos usando. Y también estas alternativas, estos talleres, estas cosas que están creándose hoy en día, que hay, por suerte, muchas más oportunidades para todas las edades. Y por suerte, tiene un alcance enorme. Así que, bueno, digan dónde los podemos encontrar en las redes, que igual lo vamos a poner acá abajo. Pero, por favor, esto es un lujo. Aparte de la mano de Consu. Estoy súper contenta. Me quedaría charlando, pero tenemos que ir cerrando el bloque. Excelente. ¿Dónde los encontramos? Bueno, en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, arroba robotismo oficial. También en LinkedIn tenemos página. Y también desde el grupo de Women Engineering Argentina, que somos a la organización en la que pertenecemos y triple global. Ahí nos pueden encontrar. Bueno, también, arroba chicas en tech, estamos en todas las redes, Instagram, Facebook, TikTok ahora nuevo también. Bien, bien, bien. Te ha sonado. LinkedIn. Yo todavía a TikTok no llegué. No, yo tampoco. Pero ya las adolescentes sí. Las chicas no. Se viene el TikTok de la liga de la hacienda. Vamos. Está bien. ¿Y la Fundación Toski? Para programar, si quieren pedir los manuales, lo hacen a través de la web, que es www.program.ar y si no, para las redes, arroba programar 2020. Perfecto. Muchísimas gracias. Realmente un panel de lujo hablar con ustedes tres. Me encanta que podamos un poco desmitificar de que programar no es algo de genios, no es cero y uno, sino que niños, niñas, adolescentes de todo el país, todo el mundo, a través de diferentes maneras, puede acceder a estos conocimientos, practicar mucho, entusiasmarse con lo que se puede crear, frustrarse un poco, pero siempre seguir este camino, seguir adelante y principalmente que es para todos y todas. Así que infinitas gracias, un lujazo enorme. Muchas gracias por venir y ustedes no se vayan porque en el último bloque se viene una cosa muy, muy, muy divertida con su estar analizando películas de tecnología. Vamos a hablar de películas. Vamos a hablar de películas. No se lo pierdan, ya venimos. Último bloque de la Liga de la Ciencia de este especial de programación y aprendizaje de la mano de la mejor de Consul López que estuvimos aprendiendo un montón de aprendizaje justamente y de programación y por suerte llega este bloque para reírnos, para relajarnos, para entretenernos y también para aprender. Porque vamos a seguir aprendiendo, ¿o no? Obviamente que vamos a seguir aprendiendo y a través de las películas vamos a ver un poquito de esto de cómo las máquinas mismas aprenden y cómo es esto de que estas computadoras adquieren nuevas habilidades a través del aprendizaje. Perfecto, perfecto. Así que, si querés, arrancamos series y películas. Acá están los supersónicos. Claro, los supersónicos me encantaban. O sea, amaba los supersónicos. Vos también. Ah, bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Los supersónicos es un dibujito animado de los años 60 y me parece divertido para empezar con esta serie porque pensá cómo veíamos el futuro en los años 60. Los supersónicos está situado en el año 2062. No falta. 40 años. Ah, no me acordaba. No me acordaba. 40 años. ¿Volarán finalmente estas naves? Sí. Y lo vemos como un poco diferente a lo que nos estamos aproximando a ser el futuro. La vemos a Robotina en pantalla y quería un poco detenerme en este personaje que es un robot que hace tareas domésticas y que de alguna forma aprendió a hacer, no sabemos cómo, pero aprendió a hacer estas tareas domésticas pero sigue siendo como un poco torpe que a veces se choca las cosas o quema la comida entonces como que sigue teniendo esas características como muy robóticas ¿no? Como mucha distancia con los seres humanos. Porque en día sucede está esa aspiradora que te limpia el piso o cómo se llama no sé que va aspirando y te hacía toda la casa y es verdad no tiene esta apariencia no necesita que sea un humanoide y al final tenemos robots que hacen tareas domésticas. Tenemos robots que hacen cosas tenemos diferentes máquinas que hacen tareas domésticas pero bueno Robotina también tiene algunas características como que se relaciona con la gente incluso hay en algún episodio donde Robotina tiene como un enamoramiento con algún otro robot lo cual eso lo hace por ahí un poco más diferente a lo que hoy sabemos de qué pueden hacer estas máquinas que aprenden a hacer tareas y hablando un poco de robots y de bueno viendo cómo pensamos a los robots hoy pasemos a la segunda película que traje a WALL-E me encanta amo es una es una de mis películas favoritas es muy tierna es lo más WALL-E es una película del 2008 está situada en un futuro distópico donde la tierra está como en un completo caos y sus habitantes todos los humanos pasan a vivir en una nave espacial y esa nave espacial manda robots a examinar qué hay en la tierra en una de las de las escenas vemos que este personaje que es Eva encuentra identifica una planta que WALL-E le muestra y dice bien encontré encontré vida encontré vida encontré lo que estaba buscando y ahí sí podemos ver una semejanza con lo que hoy conocemos que es la forma en que aprenden las computadoras que es por ejemplo el reconocimiento de imágenes claro este robot aprendió de alguna manera a reconocer una planta aprendió a cómo hacer que identificar que eso es efectivamente lo que estaba buscando probablemente a través de diferentes imágenes o diferentes otros objetos que le han mostrado diciéndole bien esto es una planta distintas plantas planta 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 y finalmente Yves aprendió que bueno tengo que identificar plantas y además esto ya sucede ¿no? o sea ya ya las computadoras tienen esa capacidad de a través de lo que nosotros ya conocemos mostrárselo y de que desarrollen esa capacidad de que sin tener que darle las instrucciones específicas de cómo luce una planta puedan identificar una planta en otro en otro ámbito total hablando de esto de aprender a través de los datos vamos a pasar a la tercera película que es Hair también bueno traje todas las películas que me encantan todas te gustan sí todas me gustan esta es la historia de Teodoro que es un hombre que se enamora de su asistente virtual lo curioso para mí de esta película es que ella el asistente virtual encarnado en la voz de Scarlett Johansson aprende un montón sobre él entonces bueno como que generan una relación de amor porque ella conoce demasiado lo que él hace él ella puede aprender a relacionarse a hablar y a tener conversaciones con él a partir de todos los datos que este personaje genera con su celular tiene acceso a todos sus mails a todas las fotos que saca a los lugares en donde se mueve tiene acceso absolutamente a todo y entonces ahí es como este sistema operativo genera esta voz esta persona que vive a través del celular de la cual nuestro personaje Teodoro se enamora profundamente en una escena él llama a una chica para que tenga cuerpo para que porque en realidad esta asistente virtual Samantha solamente vive en su celular solamente lo que conocemos de Samantha es su voz y él la pone en su bolsillo para que con la cámara pueda como pasear de alguna forma pero claro no tiene cuerpo pero no tiene cuerpo a diferencia de la última película que traje que es Ex Machina a ver si vemos un poquito de la última película lo que me parece súper interesante de esta película para quienes no la no la vieron es el dueño el dueño del motor de búsquedas más grande del mundo que tiene acceso a muchísima información crea a este humanoide y trae al mejor programador de su empresa a que viva en este como en este experimento en su casa y que se relacione con con esta con este humanoide con este robot para ver si efectivamente es algo que está listo como para ser presentado como como el reemplazo de la humanidad como ver si podemos desarrollar humanes de manera artificial lo que me parece súper interesante es que acá sí se plantean un montón de aristas y un montón de temas que se plantean alrededor de la inteligencia artificial como por ejemplo hay una escena en donde este programador le plantea al creador de este humanoide que por qué la programó para seducirlo y hasta en un momento le dice pero la hiciste heterosexual y dice sí sí la hice heterosexual es una claramente tiene la la forma de una mujer tiene como muchos rasgos femeninos y le gustan aparentemente los hombres y me encanta como trae estos otros temas que tienen mucho que ver con la diversidad y con quienes construyen tecnología quienes están construyendo esta esta nueva forma de pensar esta nueva forma de que las máquinas aprendan y qué datos les estamos llevando no le estábamos llevando un abanico de datos como para que este humanoide aprenda de que hay diferentes formas de relacionarnos con diferentes personas lo hizo muy específico como a su imagen y semejanza y lo que este creador quería y conoce no no esta peli da para charlas de café filosofar mucho sobre el impacto de la tecnología si no la vieron véanla súper súper recomendable tiene el sello CONSU así que la recomendamos y reflexionamos la podemos seguir en las redes sociales seguramente yo sé lo que están pensando todos en sus casas es dónde estudiar programación o sea eso nos viene pasando con todos los programas de este verano que venimos haciendo ahora como la ley de la ciencia también es servicio les queremos contar dónde pueden estudiar estas carreras relacionadas con la tecnología con la programación por suerte hay muchas así que vamos a estar mostrándoles hicimos un recorte pero hay muchas más bueno CONSU repetinos vos dónde estudiaste yo estudié ingeniería en sistemas en la universidad tecnológica nacional la UTN tiene muchas facultades regionales en todo el país yo en particular estudié en la facultad regional Córdoba pero es bueno es una carrera que se puede estudiar en muchísimos muchísimos lugares del país perfecto acá pusimos universidad tecnológica nacional hay está la sede de Buenos Aires Córdoba Santa Fe Tucumán Mendoza Entre Ríos Chaco Santa Cruz y dura 5 años es una carrera de 5 años lo que me parece importante que contemos es que uno no es la única carrera bien hay muchísimas carreras que te permiten acercarte a la programación por ejemplo está la carrera de ciencias de la computación ciencias de la computación es una carrera hermosa que también digamos a diferencia de la ingeniería en sistemas en lo que se enfoca es más en cómo aprender desarrollar nuevos algoritmos y desarrollar nuevas formas de programar y nuevas técnicas para avanzar la disciplina mientras que una ingeniería ya te presenta todas estas técnicas existentes y uno aprende a seleccionar las mejores herramientas para solucionar algunos problemas en particular y además uno puede estudiar quizás una carrera universitaria exactamente acá estamos presentando carreras de 5 años pero para aprender programación no hace falta meterse sí o sí en una carrera universitaria hay muchísimas opciones de duración más corta cursos más reducidos no solamente en cantidad de tiempo sino bueno obviamente en los temas que vamos a aprender y en qué profundidad vamos a aprender esos temas pero hay muchísimas muchísimas opciones y creo que también está bueno con su contar que en los caminos de la vida un poco ya lo contábamos a lo largo del programa te pueden llevar a muchos lugares y quizás uno viene de otra área y le interesa y quizás puede hacer quizás un doctorado en algo que tenga que ver con tecnología o con programación o quizás una maestría con mucha gente que viene del palo de la educación y se mete en la tecnología y termina haciendo cosas entre cruces entre disciplinas y creo que eso es un poco lo que queremos transmitir acá en la ley de la ciencia si bien hacemos especiales de disciplinas la vida los problemas lo que queremos solucionar del mundo termina siendo como un entrecruzamiento de distintas áreas y cada perfil cada persona se vuelve única y necesaria para abordar este tipo de problemáticas que estaría bueno si los profesionales bueno por lo menos con los que me encanta trabajar son personas que vienen de muchas áreas que conocen un montón de cosas que desarrollan otras habilidades que como dijimos antes programar es trabajar en equipo entonces está buenísimo que cada una de esas personas traiga su experiencia su conjunto de experiencias único e irrepetible para poder hacer soluciones que integren a todo el mundo Consu espectacular estuvo este programa me encantó me aprendí un montón hablando de aprendizaje vos te divertiste yo me divertí un montonazo gracias gracias por estos especiales la pasé buenísimo y si aprendimos un montón con nuestro panel con la nota aprendimos desde las películas así que me divertí muchísimo gracias bueno Consu mil mil gracias nos vamos a tener que ir despidiendo pero lo bueno es que nos vemos la semana que viene acá en la Liga de la Ciencia en la pantalla de la Televisión Pública chau un protón muy excitado un neutrón descolocado un genoma descifrado un fantasma del pasado un microbio liberado un pronóstico acertado un desastre anunciado un volcán descontrolado es nano es mega la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia melissa hay la idea es el protón muy excitado un neutrón descolocado un genoma descifrado un fantasma del pasado un microbio liberado un pronóstico acertado un desastre anunciado un volcán descontrolado es nano es mega la liga la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga La Liga de la Ciencia